No, pero bueno, con usted, ¿cómo bailamos? Este oliva nos puso... Hay varios que dicen que hay joda, pero en realidad no la hay. Acá hay joda en serio. Bueno, pero ahora tenemos algo lindo para decir que el ganador del sorteo de JC fue... Ta-tan, ta-tan. Ta-tan, ta-tan. Nicolás Molina. Nico Molina, hola chicos. A mí no me jode tanto la impuntualidad, excepto cuando se trata de trabajo. Saludos a todos, en especial a Foche. Nico Molina, 905. Felicitaciones, Nico. Nico, te vas a tener que comunicar con la producción y de ahí en más ya te dicen las indicaciones. ¡Guau! Para ir a Patiolmos. Ay, pero esto hay que hacer un día de música de los ochenta. Yo pedí... No, bueno, esto es peor. Es un temazo. ¿Cómo nos conoce Oliva? Yo quiero que el programa dure media hora más, por lo menos. Todo el mundo me parece que dure media hora más. Mira, mira Lolito ahí cómo baila el bombonazo, el bebé de rock. Mirá la gallega cómo está bailando. ¿Ya se despiden? ¿Nos vamos? ¡Gallega, bájate de la mesa! No me quiero ir. ¿Usted tiene la frase pensada para esta noche? La tengo la frase. ¿Me estás corriendo? Me voy en mi camioneta bike, mi amor. Eso. En la X55 Turbo. Yo puedo ir a un poco. Hoy llego al boliche. ¿Puedo ir atrás? ¿Puedo ir atrás? Pará, tengo techo de vidrio y se abre, mi amor. Yo quiero reclinar el asiento. Podemos ver los pechos al aire. También, también. Yo hoy llego al boliche con la X55 Turbo, mi amor. Y bajo una pierna nomás y ya se arma el escándalo. Y que se enoje la crotada. Con una súper minifalda. Y me voy a... Hoy es viernes. Hoy que abre la fábrica. Hoy abre todo. Hoy abre todo. ¿Qué dice? ¿Qué? Hoy toca la barra. O sea, podríamos hacer una vuelta por la barra, Coqui. ¿Te parece? Me caigo con la bike. ¿Y si le pongo unos parlantes a la camioneta de oliva? Y tunch, tunch. Y ahí caemos. Podríamos ir a la barra y después dar una recorrida. ¿Lo hagamos? Hoy me voy a la barra. Bueno, dale. Sí, sí, sí. Hoy me voy a la barra. Nos quedan tres minutitos de programa y nos sacan del aire. Y para no gastar nafta, como se le derrata hoy, me engancho a tu auto y me llevas tirando. No, la nafta se la pido a Lara, el turco que vino el otro día. Si tiene pozo de petróleo. ¿Dentro de poco le digo que hay un canje, eh? Ah, bueno. No te lo puedo vivir. Escuchá, ¿qué tiene que ver? Ay, lo amo. Lo amo, lo amo. Escuchá una cosa, lo amo. Lo amo a... Con lo del petróleo, dijo hay un canje. Yo digo, no te lo puedo vivir. No, no, no. ¿Qué pasa con Andy últimamente? Yo estoy... Uh, ¿te acordás? Pero toda la gente, los taxis, los pasajeros... Los pasajeros, ¿saben lo que están diciendo en este momento? Llevame por la carafa, llevame zona sur, andate donde quieras. ¿A dónde sale usted, Andy, hoy? Sí, hoy es un cumpleaños de un amigo. Tenemos ahí un par de... Porque no suelta el teléfono. No, tenemos un festejo íntimo y... ¡Epe! En el día del sexo oral, justo. Y bueno, mañana hay que cubrir el partido. Ah, claro. Si no, no empieza. Y usted, ¿tiene salida con su novio? Me voy a Charla Spice hasta el domingo, me voy a Carlos Paz. ¿Verdad? ¿Me voy a Carlos Paz? ¿Él vive en Carlos Paz? No, pero nos vamos. No, viene, viene. ¿A dónde se va? Nos ganamos una estadía. ¿Dónde en el Hotel Amedria? Acá ganan todos. Calese. En serio, en la fiesta del Día del Periodista. Claro, si lo ganó, yo le tengo encima. ¿Sabe qué, Coqui? Me está jodiendo. Sí, yo le... Pero para. ¿Cómo en el Hotel Amedria? Me está jodiendo. Claro, bueno, capaz que se juntan. ¿Se juntan? Pero, ¿qué hay ese? ¿Y hay ese? La productora está tan... Escúchame, Coqui, la nada. La productora está tan loca que me dice, vamos con el sorteo y el sorteo ya. Pará, pará, vamos con los mensajes. Pero, una foto es baja, chica, por favor. ¿Por qué la Juan Díaz? Acá ganó. Nos vamos a ver en el... No, me está jodiendo. No, te la puedo vivir. Eso sí. No me note la fiesta, sí. Pará, pará, yo tengo la frase linda. Dice, siga usted. Pará, pará, ya esta no la vamos a poder hacer. La dejamos para la semana que viene. Le dice, quería pedirle a Coquita que cante, adoro el tema que cantó Santa Marina, enganchadito de Cuartetos del Monstruo Sebastián. Sí. Pini de San Pedro, también nos escribe por aquí. Hola, Pini y Tucci. Escuchame, la semana que viene voy a hacer los enganchaditos de Sebastián. Claro. Para que revuelvan la salsa, el baile del ritmo de Cuarteto. Nos vemos todos en la barra. Buen día. Sí, barra valeros. Porque es viernes. Después, qué lindo escuchar a Coquita, una genia. Nos alegras y acompañas. La gente mandó fotos a través de nuestra aplicación. PLX Buzo 95.1. Todos los días las escuchamos con mi sobri, Brigitte. Escuchame, me tengo... Oh, chico. Ya está, cortame la música. Se nos fue el programa. Malondón. No me quiero. No me quiero. La segunda semana. Malondón. Segunda semana. Poneme el pianito. Yo me quiero despedir con una frase positiva. Positiva. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Pero el primero en olvidar es el más feliz. ¡Feliz fin de para todos! Gracias a este panel de lujo. Javier Córdor. Andy. Ale Oliva. Romy. La gallega. El hijo de la Romy. La Cami. ¡Feliz fin de, feliz fin de, feliz fin de! ¡A la barra! ¡Feliz fin de, feliz fin de, feliz fin de, feliz fin de!